¡Vamos a hablar con Claudio Velasco! El proyecto que tiene que ver con lo que presenta la provincia de Buenos Aires, es decir, con lo que presenta y quiere llevar adelante el ministro Arlía, tiene que ver con algo así de 1.973 millones. Con ese proyecto que tiene, y con el que tiene usted, que ahora me lo va a explicar, pero con el que tiene el ministro Arlía, ¿nos volvemos a inundar? Sí, efectivamente. O sea, él mismo lo planteó desde las dos reuniones que hemos tenido, donde lo que se plantea, y lo viene planteando en realidad también, en forma pública, son obras de mitigación. Según el concepto que él plantea, y que lo plantea para ser honesto de un punto de vista, un abanico de colegas científicos de distintos estamentos, lo están planteando como diciendo, bueno, uno no puede plantear. O sea, yo mismo me formé con ese concepto, no plantear para obras, obras para tormentas tan importantes, porque lo consideramos extraordinarios. Pero ¿qué pasa? Lo extraordinario para mí pasa a ser habitual. Extraordinario dijimos en el 2002, se dijo, no, esto no se repite cada tanto. En el 2008, de vuelta, extraordinario. Y ahora, 2013, por supuesto que es una lluvia importante y extraordinaria. Pero el tema es que las lluvias extraordinarias se van repitiendo, entonces dejan de ser extraordinarias. Hay un cambio climático al cual nos tenemos que habituar, también en eso, por ejemplo. Sí, sí, totalmente. Entonces, en ese contexto, es decir, bueno, ¿qué obras queremos? Entonces, el Ministro Erlía, tomando esa teoría tradicional, con la cual yo mismo me formé, sigue apoyando este tipo de obras. Y yo creo que no. Yo creo que en el contexto del cambio climático, como lo planteabas, y en el contexto de la realidad de lo que está clamando la gente desde hace cinco meses, que no estamos hablando solamente de pérdidas de materiales, estamos hablando de una catástrofe por la cantidad de vida que tenemos, que esto hasta se critica, hasta que ni siquiera sabemos el número de víctimas hoy día. Entonces, digo, ¿podemos dudar en plantear algo que sea mitigador en esta circunstancia? ¿Qué es mitigador, de acuerdo con Erlía? ¿Qué le dijo? No, no, mitigador, es cuando vos haces algo que atenúe la inundación. Atenúa, pero los efectos son casi los mismos. Un metro cincuenta, tendrá cincuenta centímetros, la gente pierde lo mismo a los cincuenta centímetros, pierde los colchones, pierde los muebles. Ahora, ingeniero, es interesante saber esto. Entonces, ¿cuál es su propuesta? Mi propuesta... Como para que la gente, el televidente pueda entender cuál es su propuesta, en números, digamos, no tan metidos en sí, porque después usted tiene su sitio de Facebook, donde la gente lo puede de alguna manera consultar. Pero digo, a grandes rasgos, a ver, ¿cuál es la propuesta, ingeniero? Mi propuesta es pensar en obras que contemplen la tormenta como la del 2 de abril. Directamente yo planteo la tormenta del 2 de abril, digo tormenta porque no es una... La lluvia, la tormenta está configurada por distintas lluvias que se dieron, desarrollos en 3, 4 horas fundamentalmente. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos que pensar... Estas son imágenes que ha traído usted, ingeniero, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Bueno, después me las va a ir explicando. No quiero cortar, pero digo, para que usted también le pueda explicar a la gente qué es lo que estamos viendo. Sí, sí, perfecto. Entonces, bueno, en ese contexto yo planteo directamente para esa tormenta. Y obviamente que a mí me dan dimensiones. A lo mejor el tipo de obra que vamos a hacer en el fondo es la misma. A ver, canalizar el sector del cauce principal, pero el tema son las dimensiones. Porque ahí es donde cambiamos la... ¿Y cuál es la diferencia en dimensiones? ¿Qué plantea el gobierno de la provincia y qué plantea su proyecto? No, bueno, en cada sector en particular vamos a tener diferencias, ¿sí? Pero eso lleva o conlleva a que ellos están planteando un presupuesto de 2.000 millones de pesos y yo estoy planteando un presupuesto de casi 7.000 millones de pesos. Y como algo base, ¿sí? Como digo siempre, la hidráulica tiene su base, pero no su techo. Uno siempre puede ir aportando para obras. Pero con eso nosotros estamos garantizando las obras estructurales, lo esencial para que no nos inundemos o que captemos toda esa agua. El tema es captar el agua, esa masa de agua que viene, sacarla rápidamente. Y para eso necesitamos grandes secciones. Por ejemplo, en la cuenca del Arroyo del Gato, que es una de las más afectadas, son dos cuencas las que tuvimos problemas acá. La del Gato, fundamentalmente, al menos en esta inundación. La del Gato y por otro lado... Que son estas que estamos viendo, ¿verdad? Acá se está viendo el desagüe, el canal del Arroyo del Gato, debajo de la autopista de Buenos Aires-La Plata. A ver, saqué esta imagen y lo puse como representativo porque en primer momento lo que se planteaba es, bueno, la culpa obtuvo la autopista, la culpa se lo tiró a, no sé, una compuerta de YPF. Después a los productores que venían y tenían un cultivo intensivo. Digo, entonces, no. Las cosas solamente se las pueden demostrar con estudios. Lo mío es preliminar, podrá tener errores por la celeridad, donde no me va a hacer una sola cuenca. Estudié de todas las cuencas, cosa de tener un pantallazo. A costa de, o a riesgo de que alguno me quiera criticar. Pero bueno, sí pude sacar ese blanco sobre negro de qué situación se tiene. Entonces, por ejemplo, ahora no tenemos la imagen, pero en ese particular, ese canal tenía unos 20 metros aproximadamente de ancho en el sector, eso está a unos mil metros más o menos de lo que es el puente ferrocarril, en uno en 514. En ese sector el canal existente tiene unos 17 metros en promedio, desde ahí hasta lo que sería el camino centenario. Lo que propone el gobierno provincial es llevarlo a 40 metros el ancho de fondo, de 17 metros, o de 20 metros si queremos redondear, lo pasamos a 40, con taludes verticales, o sea, paredes verticales y todo reconformado en hormigón. Eso, para que se entienda, no es porque nos interese meter una obra, digamos, estructural en el medio de un arroyo, simplemente que el agua escurre más rápidamente, o si no yo necesitaría canales de tierra, pero de mucha mayor dimensión, lo cual perjudicaría a vecinos, obviamente. Necesitaría mayor expropiación, pasa a ser algo ilógico ya cuando tengo grandes dimensiones. Entonces, ellos plantean 40 metros. Yo estoy planteando en ese sector, al menos mi cálculo me dio 67 metros. O sea, me podré pifiar en algo, metro más, metro viene, pero estamos hablando de una gran diferencia y así podemos, y también revestido, obviamente, ¿no? Así podemos ir analizando sector por sector. Ahora, la factibilidad de aplicar este proyecto, salvando los números, ¿no? Porque hay unos 4 millones que no están contemplados en la provincia. 4.000 millones. Salvando eso, que supongamos que existe el dinero para hacerlo, la factibilidad, ¿usted la ha comprobado? O sea, esa diferencia de metros, ¿se puede hacer realmente, digamos, sin afectar, como usted dijo, sin que sea una obra ilógica que afecte a los vecinos? No, exactamente. A ver, para hacer un canal de 40 metros yo necesito un ancho de zona libre de 60 metros. O sea, 40 metros para el canal, propiamente dicho, y 10 metros de cada lado para el mantenimiento, por ejemplo. Para el mantenimiento de máquinas durante los años, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, para mi propuesta yo necesitaría 90 metros. Pero obviamente, obviamente, que acá tenemos que replantear y reubicar gente. Por ejemplo, a ver, y está atinada tu pregunta, porque en la propuesta que hizo el gobierno provincial, al menos yo he visto en algún lugar un número de 300 y pico de construcciones a reubicar. Claro, claro. En mi análisis, muy preliminar, pero me dio algo alrededor de 800. Bastante más. Pero a ver, ¿cuál es el concepto? Si nosotros no limpiamos y no arreadecuamos con un criterio el sector de desagüe final, después, si lo podemos hacer, si lo hacemos, lo tenemos que hacer una sola vez. A costa, inclusive, hasta dejar de revestir en una primera etapa. A ver, tendríamos que evaluar el tema de caudales, a ver cómo, porque al dejar de revestir puede pasar menos caudal. Pero yo ya estoy ordenando. Eso se llama planificar algo esencial. Entonces, no podemos hacer una obra media, hacer una de las paredes laterales que después la tengamos que nuevamente sacar. Digo, un tema de costo. Tenemos que pensarla bien. Por más que lo hagamos en etapa. Si no, sería hacer parches y después volver a vivir el problema y tener que volver a trabajar sobre eso. Y tema de decisiones políticas muy importante, porque, a ver, no es lo mismo decir 300 que 800, pero cuando uno toma la decisión, estamos hablando de miles y cientos de miles de familias que se inundaron. Entonces, sí darle las condiciones dignas a las familias que están en la zona de la Vera del Arroyo, reubicarla como corresponde, con todas las obras de infraestructura y en los lugares que no sean inundables. No lo vamos a poner a un costado que se sigan inundando, por más que no me perjudique la obra. Entonces, ese concepto que es algo tan básico y que uno lo aplica cuando construye su propia casa, a veces cuando estamos en el Estado, pensamos que estamos ahorrando. No, estamos mal invirtiendo, porque a la larga es un costo adicional no solo de un punto de vista económico negativo para el gobierno, de turno que sea, políticamente cerrado, porque dejamos siempre descontento a la gente. Y bueno, creo que hay cosas que se deben repetir y que se pueden hacerlo perfectamente. Por más que sea en etapa, por más que digan en esta etapa, miren, sinceremos no, no podemos conseguir más de 2.000 millones de pesos, perfecto. Pero reacomodemos las obras, planteemos, porque es lo mismo, con estas obras también nos inundamos. Entonces, readecuemos la obra y dejar algo... Ingeniero, y con estos 2.000 millones de pesos, que son 1.973 millones de pesos, el gobierno de la provincia, el Ministro Arlía, tiene un cierto proyecto. Ahora, con ese mismo dinero, ¿se podría mejorar ese proyecto que tiene? Arlía, ¿usted lo ha visto? No, pero a ver, ahí nos tendríamos que sentar realmente las dos partes y analizar sector por sector. Pero tiene que estar la disposición. Y la disposición no es técnica. La disposición es como tomar el toro con la sasta, digo yo. Acá hay una decisión política que tiene que primar por encima de lo técnico. Porque lo técnico, ya les digo, yo mismo puedo fundamentar con mi teoría tradicional, dice, no, no, es una lluvia extraordinaria. No podemos, es ilógico. Dejo la Biblia esa de lado, que la Biblia es la única, la espiritual que uno tiene, y esa que no se modifica si lo acepta con un concepto propio. Esa Biblia que tienen ustedes los ingenieros, digo, ustedes los ingenieros, es, no hagamos obras para lo extraordinario. Porque lo extraordinario sucede si sucede. Hagamos obras más realistas. El problema es que lo extraordinario está sucediendo cada vez más. Pero por más que suceda en forma más habitual, el peso que tiene esa lluvia respecto a la base de datos que tenemos, hace que salte fuera de lo lógico. Si uno analiza estadísticamente. Entonces, por eso el concepto que uno tiene que decir, desde lo político, salir a enfrentar eso. Porque, ojo, si ellos quieren tener un justificativo, lo podemos tener justificativo a nivel de país. A nivel de otros países, la forma tradicional de construcción. Pero en estos últimos 10, 15 años, no podemos negar el tema del cambio climático. Es aberrante no pensar en eso. No es que tenemos una ciudad inundable, como dicen. No, estamos en cota 18, 20, y en la cuenca alta está cota 30. Entonces, planteemos obras lógicas. Ingeniero, en el proyecto que usted tiene, en realidad que usted ha podido ver también, que le ha presentado la provincia, o por lo menos que ha dicho Arlía, a grandes rasgos, no tan técnicamente, usted denota que la construcción de esos canales que quieren hacer con estos 2.000 millones de pesos, va a seguir afectando a la ciudad. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, y quiero que me explique los otros días, también me lo explicaba usted en la radio, con mucho criterio, donde teníamos canales que si no construíamos determinada cuestión en otros lugares, se iban a volver a inundar las mismas zonas o peor. Sí, a ver, pensemos, nosotros tenemos, si vamos a coincidir en el cauce principal, salvo las dimensiones, que eso lo tenemos que reconformar, tenemos que cambiar la traza en algún sector para evitar menos, si se toma la decisión política, yo me ofrezco a reanalizar cada sector y ver cómo podemos afectar menos a los vecinos, a lo mejor tramos que tienen muchas curvas y contracurvas, lo pasamos a un sector recto, corremos el eje del canal para que afecte, se pueden hacer muchas cosas, pero concretamente, tal vez te estés refiriendo... A la avenida 31 específicamente. Bueno, exactamente. Nosotros, ¿qué pasa? Para los que no son platenses, pensemos que tenemos una gran cuenca y que a la mitad de la cuenca tenemos una avenida que podría decir que es la parte endosa de la cuenca, no es técnico, así que perdónenme los profesionales, pero para que se entienda. Estamos hablando de unas 6.000 hectáreas que viene el agua con mayor velocidad porque viene de la parte alta. Entonces yo, en la 31, como que voy a poner un conducto, o preparo un conducto para que me capte esa agua como sea una gran rejilla y el agua no siga aguas abajo. Bueno, pero ahí vamos a diferir primero en el conducto de la 31. Obviamente que ellos lo plantean en el diseño con un concepto, nuevamente digo, para una lluvia menor. Entonces vamos a diferir las dimensiones. Pero independientemente de eso, por más que hagamos las dimensiones que tienen que ser en la 31, que va a tener una extensión de unos 6 kilómetros porque va a ir desde la 82 hasta el arroyo, propiamente dicho, entonces en esa distancia hasta que llegue el agua ahí va a venir afectando sectores importantes poblados. Entonces lo que yo planteé no solo para la 31 sino para captar lo de la 143 que es otra de la... A ver, lo de la 31 es para una cuenca o subcuenca que es la del arroyo Regimiento. En cambio la de la 143 para una subcuenca que se denomina el arroyo Pérez. O sea, la intención está bien, pero lo que yo digo es ¿para qué dejar que el agua llegue hasta ahí? Entonces lo que planteé un nuevo canal, directamente un canal nuevo, estos son conductos digamos que no se los ve, estamos bajo tierra, pero lo que planteé es un canal donde todo un sector menor de unas 1500 hectáreas aproximadamente van a ser captadas antes de que llegue al sector de la 31. Entonces la franja de superficie de agua que va a llegar a la 31 va a ser menor. Entonces tengo que dimensionar, me va a permitir dimensionar a su vez menores conductos de la 31. También con el mismo criterio, ¿no es cierto diseño? Ingeniero, a no ser que Natalia tenga alguna pregunta para hacer. Sí, en principio ¿qué les dijeron desde la provincia a su proyecto cuando usted tuvo oportunidad en dos veces de reunirse con los ministros competentes en el área? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Falta de dinero? Mirá, para ver en el contexto tuvimos dos reuniones donde en realidad éramos los asambleístas, yo apoyando a la gente de familiares de víctimas fatales y yo le planteé en la primera reunión ya mi discrepancia con lo que le estoy diciendo. Y en la segunda el ministro me dice bueno, ¿por qué Ingeniero Velasco ya que tiene una propuesta alternativa no la presenta? Entonces, a partir de eso es que acá no se va a ver pero bueno, hay un expediente iniciado que directamente fue caratulado. A ver, Fabi, ¿lo tenemos ahí? Mientras sí. Sí, bueno, sí, entonces en ese contexto decía yo tomé, digamos, la apuesta que me decía y a la semana que él me dijo eso lo llegué a presentar y esto fue el 15 y la reunión la tuvimos la semana anterior. Entonces, a partir de ese momento sí el ministro tiene esa propuesta pero yo, sin embargo hoy de alguna manera se demuestra que no creo que tenga la intencionalidad de cambiarlo. Entonces, eso es lo más grave. Porque uno puede cuando uno ¿por qué? Porque sigue manteniendo ese criterio. Entonces, contra eso no se puede discutir. Ingeniero Velasco ha sido muy amable. No, por favor, un gusto. Yo creo que es algo que nos ha tocado todo y nos puede tocar no solo acá en la capital de la provincia nos puede tocar en distintos sectores de la provincia el sector del conurbano tenemos sectores muy críticos tenemos grandes desafíos en todo lo que es también la cuenca del Salado digo, la provincia está en una zona donde deberíamos replantearnos y no tener la mezquindad política y tener el coraje político qué bueno sería escucharlo a gobernador que tenga el coraje y digo, sí, lo vamos a hacer por más que nos lleve tiempo la gente lo va a entender y lo va a apoyar por más que invertamos ahora los 2.000 millones de pesos eso es lo que estamos queriendo creo que todos los bonaerenses y no solo los platenses en particular No tengo dudas Ingeniero, muy amable No, por favor Gracias, ¿eh? Gracias Gracias